Música Mi proceder se lo diré Soy de los llanos, me llamo Manuel Toco perder para aprender Matar a los hijos y matar por placer Los me pené y me las cobré Comieron plomo los que no arañé Por solo él, si en el levanté Según mi soma mi resta es perder Música Soy hombre fiel para el cartel Y tengo olfato para contra infiel Ahí me enseñé junto a Javier Aprende de hombre y así te veré Cayó Javier y el puesto agarré Como dos trenes por el mismo río No quieran ver cuánto es el poder Ya ven que tres no tienen de ser Paso que dar, paso de más Mis enemigos conmigo se van Doy amistad, soy amistad Porque de frente soy cliente del mar Y así al final tengo un arsenal También la daga que traigo a un rival Desde el penal me la hizo llegar Gracias Vicente, presente de más Para tomar los días se van Corren las bandas, mando traer más Puedo aguantar siete días o más Dos pa' dormir y en dormir pa' chambear Sobra lugar para montar Soy de sombrero ranchero ni hablar Hay que esbolear para no andar Le hago saber a cualquier animal Que traigo a un rival Que traigo a un rival Lunar Amistad Amistad Música Música ¡Gracias!